Incluso hay ciertas dudas, seguramente en esta se habrá de dilucidar precisamente la hegemonía de uno sobre el otro o viceversa. ¿Qué le dices a aquellos críticos? Yo recuerdo el triunfo de Juan Manuel Martínez, casi de 40 años, cuando le ganó a Manny Pacquiao el único triunfo que tuvo. Los triunfos de Bernard Hawkins, los triunfos de George Foreman, peleadores que incluso son más de 40 años en esos momentos. Aquellos que quieren quitarle mérito a Yenadi Golovkin por esta edad, yo lo considero muy peligroso, porque él solamente tiene una derrota y un empate y esa la preguntaste tú. Así es, no, él es un peleador fuerte, no importa los sentimientos, un peleador fuerte pero normal. Como siempre lo digo, la gente siempre va a hablar, pierda, gane, pelee con este, con el otro, siempre va a hablar. Entonces no tengo nada que decir que eso, porque al final de cuentas siempre va a ser un peleador. Emocionalmente, Saúl, este, te pregunto. Excuse me, sorry, 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 sorry. Excuse me. No, 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 no.